Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. El secretario de Finanza, Sector Salgado Banda, adelantó que la unidad de inteligencia financiera quedará adscrita a la Fiscalía General del Estado. El personal de finanzas auxiliará al equipo que esté en la unidad. Aunque aún el tema está en análisis en el Congreso y ha causado polémica por el área que quedará a cargo, el funcionario estatal señaló que ya hay hasta recurso para la unidad. Va a quedar adscrita la Fiscalía. ¿No consideraría que podría quedar también bien ahí en la secretaria de Finanza? Consideramos que tiene mayor impacto en la Fiscalía por el tema de las detenciones, del proceso que se lleva a cabo para que la gente que lava dinero se vaya a la cárcel. Entonces la Fiscalía tiene muchos mejores elementos para llevar a cabo ese proceso penal. Nosotros en la Secretaría de Finanza obviamente daremos todo el apoyo técnico. El gobierno estatal apoyará a los propietarios de Tacosami en Irapuato para que vuelvan a abrir las sucursales. La comisionada de seguridad, Sofía Huet, informó que ya hay comunicación con los empresarios y estos han mostrado interés de reabrir. Este fin de semana, Tacosami informó que por cuestiones de seguridad en el municipio, cerrarían todas y cada una de sus sucursales. Existe una comunicación constante con el propietario que está en la sintonía de poder reabrir sus negocios justamente después de este contacto con la autoridad. Guanajuato se vuelve a colocar en la lista de gasolineras que no dan litro de al litro. Apareció en la lista de las 41 estaciones más caras. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, advirtió que de 125 gasolineras que fueron revisadas, 12 se negaron a ser verificadas y 41 no dan los litros completos. Entre ellas se encuentra la de Guanajuato Capital, Servicios Beguza, ubicada en Juventino Rosas, en Marfil. Checa la información completa en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.